A nuestros compañeros, a mis miembros de internet que me acompañan de Acercán, de San Benito, de Seguí, de M403, no sé si se me puede preguntar, de María Grande Pito, a los funcionarios, al ministro de Salud, al doctor Hugo Cetut, que nos trajo esa hermosa ambulancia que está allá afuera, a otro amigo, el director de privilidad, al ingeniero Jorge Rodríguez, a los legisladores, al doctor Diego Alara, a Ángel Vaz, que es otro amigo, a los presidentes de Juntas que me acompañan, que hay muchos por acá, Diego, Armando, Héctor, a los señores consejales también, a las escuelas presentes, hoy vamos a invitar también a las escuelas, muchas de ellas, muchas de ellas, la escuela 153, aquí en la ruta 18 tenemos una partida de sobres, la semana que viene una obra de 93 mil pesos, como una escuela rural, tiene su matrícula de 5 o 6 chicos, que va a hallar la cantidad, cuán importante es que el estado provincial esté llegando con obras, hay docentes de la escuela número 4, que gracias a Martín, a Claudia, que también, en esa ocasión, hemos trabajado con el Monsalón y demás, a la escuela José María Torres, al 173, como la obra cero de extranjera, por supuesto, a nuestras escuelas, a la manera que le veía, a la escuela primaria, a la escuela secundaria, a la escuela oficial, y hoy en este lugar, que hemos trabajado en conjunto, con recursos propios y provinciales, y que el centro de jubilón también ha aportado lo que es apertura, y por primera ocasión, lo tenemos prestado debido a la inclinación para presentarnos acá. Y bueno, el motivo, uno de los motivos importantes de estar acá, han visto la comunidad nueva que está ahí afuera, les deseo con la obra que lo viene pasada, 8 años hace que el municipio es solidario con salud, como con otros centros, y haciendo el servicio, a felicitar hoy, a los choferes que están por acá, a Cuche y a Bacho, por el cuidado, si usted viene de por la ambulancia, a Bogotá, un millón también, estén de cable, la devolvimos en ámbimas condiciones, y esta que cumple también tareas de apoyo en localidades vecinas, sé que por ahí está el director del hospital de Iane, el director del hospital de María Grande, el director del hospital de Asengan, donde nosotros también colaboramos con este servicio, y tanto en la zona rural, en tantas necesidades que esto significa. En el centro de salud, que le hemos cambiado el nombre, hemos asistido en ese acto, verificando o guardando a la primera enfermera, que fue la donidadita Rosario Fancón de Bustos, o llevándose un tiempo con un nuevo servicio odontológico para este centro, de manera de trabajar con mejor calidad de vida, perdón, en la asistencia de nuestros vecinos. Y gobernador, también tenemos el camión, que no lo pudimos traer, también compactador, que queremos bendecir al padre de la República, donde está el padre Gustavo Montiagud, allá está, gracias padre. No lo pudimos traer, que se compramos con recursos nacionales y municipales, en esto de que bueno, yo tengo también aún buena relación con el intendente, que la posibilidad de que nos da este gobierno nacional, de poder gestionar, era algo impensable, una vez, y tal vez no hace mucho tiempo, de que no solamente en la casa de visitas, sino en la casa gozada, podamos conseguir recursos para seguir avanzando. O como es la planta de residuos que estamos trabajando, sobre la puta 42, que algunos pueden apreciar, con recursos nacionales, provinciales y municipales, municipales, y este es lo de cambiar un aporte más para seguir avanzando, en esto de mejorar la calidad de vida. Querida, ahí estaba viendo, sabe el gobernador, que en el caso de nuestra ambulancia, como pasa con el Estado Provincial, también el Estado Municipal, Reca, ayuda a estudiar, y hay dos chicas que son Venecia y Celestina, que son un auxiliar de paramédicos, y un día, por propuestas de ellas, se acercan al municipio, y nos dice el intendente, nosotros queremos agradecer a la comunidad, que nos ha ayudado a estudiar, así que en forma gratuita, queremos colaborar, y hoy son ayudantes del servicio de ambulancia, que les he preparado, porque ahí están ambas, tratando de forma gratuita.